Frenadeso Noticias A la persona que está más expuesta Nosotros no podemos permitir Que al calor de la noche Sin ni siquiera informarle al capitán Encargado de la vida de la tripulación Y de la integridad física de la nave Esto fue algo Que estaba prácticamente preparado Porque sabían que los capitanes Iban a decir que estaban violando La seguridad a los compañeros Esto fue algo tramado Y estamos descubriendo que hay Por eso que la campaña De desprestigio que no tiene la ACP Desde que empezó esto La estamos empezando a desmoronar Y son más los ojos que abren Porque el canal de Panamá es de Panamá No es un canal que queda en Panamá Aquí vamos a quedar sin canal Si que seguimos creyéndole todos los cuentitos Aquí tienen a un compañero En la ACP que está separado Y lo tienen para que todos los compañeros Lo vean como ejemplo Ni siquiera le han hecho el debido proceso A nosotros nos dijeron Que teníamos que seguir una orden Ni siquiera escrita Porque saben que es violatoria A todo el proceso De seguridad Fue un correo interno De un superior a otro Ni siquiera se nos dio Una orden directa Y vamos a seguir Desmoronando esta mentira No podemos permitir Hoy somos los capitanes de remolcador Mañana van a ser las divisiones Del canal de Panamá Quieren quedarse con el canal De todos los panameños Este canal tenemos que defenderlo No podemos permitir Que la mentira siga adelante Señores Despierten El canal lo estamos defendiendo Nosotros por ley No podemos hacer huelga Y eso lo tenemos muy claro Pero si me cambian las reglas Del juego Y me dejan en inseguridad La vida de las personas Van por encima de cualquier patrimonio Porque cualquier cosa Se puede corregir Pero la vida no se puede regresar Necesitamos defender La vida de los trabajadores No podemos permitir Que las cosas económicas Tomen valor de la vida Señores No pueden cambiar Las reglas del juego Porque quieren más plata Nosotros queremos Que se hagan las cosas bien Pero hay que respetar La vida de todos los compañeros Y eso es lo que nos tiene Aquí en esta pelea En una campaña de desprestigio Que nos han hecho Ver ante la sociedad Como si fuésemos unos terroristas Como si fuésemos unos delincuentes Cuando desde el primer día Del canal ampliado Sin un manual de procedimiento Para canal ampliado Que les estamos pidiendo Desde ese día Todavía no lo tenemos Y hemos hecho el trabajo Antes trabajábamos De 10 a 12 horas Ahora estamos trabajando De 12 a 17 horas Los compañeros que trabajan En Colón Y viven en Panamá Ni siquiera cuentan Con un transporte Los remolcadores son equipos Que cuentan 12 millones de dólares A 16 millones de dólares Nos estamos exponiendo Todos los días Y ahora encima Me quieres quitar una tripulación Que me pueda ayudar En un caso dado Entonces hasta donde Vamos a llegar Y vamos a seguir peleando Hasta que la verdad Llegue a todos los panameños Los capitanes del remolcador Nunca paramos el canal Esto fue algo preparado Y los marineros Estaban disponibles En la oficina Solo que los supervisores No le dio la gana De mandarlos Para hacer este jueguito Y dejarnos mal Ante la sociedad Pero la verdad Siempre sale a flote Y vamos a estar peleando Para que esa verdad Le llegue a los panameños Y se den cuenta Que su canal está en juego Tenemos que proteger Nuestro canal Frena de eso Noticias